Estamos en la quinta jornada de Escuela, Familia y Comunidad. El Ministerio de Educación nos manda este material muy rico y nosotros también hacemos nuestra propia impronta de acuerdo a nuestro ideario y también teniendo en cuenta que tenemos un proyecto institucional que es lector, no se nace, se hace. Es decir, lo relacionamos como manera transversal de la importancia de la lectura en nuestros alumnos, las herramientas que le brinda el saber leer ante los desafíos que le da la vida. En esta jornada, el objetivo principal que tenemos es que los padres se lleguen a la escuela, los abuelos, los familiares, para poder comunicarnos y dialogar más, esto de sabernos escuchar, de la participación, el respeto constante, el buen clima institucional es como que es un trabajo y es un permanente desafío y más en los tiempos de hoy. También a lo que apunta es a la importancia que tiene el niño en cuanto que todos son capaces a desarrollar sus capacidades, sus talentos, en esto de lograr superarse cada día más, en no quedarse y aprender de los errores, de la resignificación del error, que a través del error se aprende. Bueno, acá la señorita Miriam, que es una señorita de quinto grado de nuestro colegio, está en el área de lengua, entonces ella nos va a contar cómo ellos han estado trabajando el análisis de un cuento. Bueno, Miriam, comentanos, chicos de quinto grado, que por allí habitualmente decimos no les gusta tanto la lectura, ¿es así? No, para nada, los chicos la verdad que te demuestran día a día cómo se entusiasman con la lectura, es increíble, por ejemplo, le dimos el nombre del libro que vamos a empezar a leer y ya tengo como 15 alumnos que lo han leído en casa, en menos de una semana, y vienen y te dicen sé, yo leí esto y qué significa, la lectura está presente increíblemente gracias a Dios, como decía Andrea, con la importancia que tiene, cada vez más notoria, así que para mí es un placer trabajar con los libros, porque los chicos sin darse cuenta, jugando, aplican un montón de contenidos que de otra forma serían muy monótonos. ¿Y cómo vivís vos esta jornada en donde se intercambia todos estos conocimientos con los papás, no? Las jornadas que se están haciendo, están implementando, para mí tienen un valor positivo increíble, porque los chicos trabajan de forma relajada, fuera del contexto de los bancos, de sentarse, de escucharnos, y preguntan y se animan a participar, y una vez que vienen los papás, podemos hablar tranquilamente y sacar conclusiones y reflexiones sobre aspectos, como decía Andrea, en esta jornada especial sobre la aceptación, la importancia que tiene aceptarme y aceptar a los otros, y los papás se abren y los chicos descubren cosas en sus papás que de otra forma no lo pueden hacer, así que para mí es sumamente positiva. Bueno, ¿hay más talleres como estos en lo que resta del año? Sí, este nosotros lo tomamos también como una apertura a un proyecto institucional que se va desarrollando día a día, y que también va a culminar con una exposición para la comunidad, para los papás, para que estén informados, ¿no? Porque esto de tomarle una gran importancia a la lectura, porque el alumno aprende a leer cuando se apodera del contenido último del texto, es decir, si realmente logró interpretar el texto, y es responsabilidad nuestra. Así que yo estoy inmensamente agradecido a los docentes, desde el colegio, a los padres, a los niños, a ustedes que siempre nos acompañan, porque esta es la proyección a la comunidad, es decir, sin ustedes Villa del Rosario no se enteraría, ¿no?